Música Me permito saludar a nuestro alcalde auxiliar, su comitiva, también a nuestro presidente Cocode, también a sus compañeros, a ustedes, queridos maestros, tal como los que presiden o que está presidiendo el programa, también a profesor, que es el director, ¿verdad?, acá del instituto. De igual manera, a ustedes, queridas mujeres, señores que les están acompañados en este acto tan importante, pues, nos honramos en saludar. Por supuesto, agradecerle a Dios, quien es dueño de la vida, quien nos permite hoy estar en esta actividad programada desde hace días. Sin la bendición de Dios, eso no es posible, ¿verdad? Primero, quiero también hablarles que me siento muy contento de ver este proyecto realizado. Yo creo que Don Rodrigo se recordará los pasos que se han dado para lograr un proyecto. Todos los proyectos llevan prácticamente trabajo, lleva trámites, lleva un movimiento en el cual se ve ya concluido, ya como en esta ocasión, ya el edificio ya está hecho, ya es palpable. Entonces, esa es la mayor satisfacción que tiene el ser humano. Y en el caso nuestro, que hemos estado trabajando a la paz de ustedes, creanme, señores, que nos sentimos satisfechos también. Entonces, venimos a entregar hoy de manera ya oficial. De hecho, yo tengo las guiades acá, ¿verdad?, para entregarles y para que ustedes en su momento ya le den el uso adecuado y para que ustedes le saquen el provecho, ¿verdad? Pero luego, aprovechar también que con el alcalde auxiliar y el COCODE, pues tenemos la proyección para este año de trabajar el segundo nivel. Entonces, estamos ahí viendo el recurso, de qué manera ya ir facilitando el recurso para empezar con la otra etapa. Y aquí es donde quiero venir a hacer el compromiso, decirles que aquí estamos con ustedes. Tal como lo hemos hecho en los tres años de gobierno, vemos este techado que quedó muy bonito, que hoy nos da prácticamente esta comodidad. No hay sol, ¿verdad ustedes? No hay calor, tampoco hay frío. Estamos en un lugar bastante fresco. Este es el beneficio que nos trae cada obra que realizamos. Y hoy, pues, nos sentimos contentos porque no solo es esto y la auxilatura, sino también lo que estamos viendo es que el terreno que se compraron alrededor de tres cuerdas y media más su nivelación. Y aparte de eso, otra bendición más importante es la construcción de la carretera. Esto ha sido un esfuerzo tanto del comité, tanto del alcalde auxiliar, el COCODE, y también el caso nuestro como equipo de la municipalidad. Hemos estado apoyando y obviamente el apoyo del señor diputado Alfredo Coctín, que también ha estado con nosotros, ¿verdad? Entonces, realmente son muchos los trabajos que se han realizado y estamos muy, muy satisfechos por también el aporte de cada uno de ustedes. Yo no me voy a extender. Solo quiero en esta ocasión decirles que, hablando del tema de la carretera, el día martes vamos a tener una reunión con el comité de la misma. Sin embargo, yo quiero suplicarles a ustedes, tanto auxiliar y presidente COCODE, que nos acompañen para que tengamos una reunión y que los pasos que se den sean los más adecuados y también para que se refleje el apoyo que realmente estamos dando por este proyecto. Yo voy a invitar de igual manera a Chichoy Bajo y Chichoy Alto, tanto el auxiliar y el COCODE, y de una vez ya oficialmente los estoy invitando, va a ser a las nueve de la mañana en la MUNI. Ya le dije a don Mario que no vamos a, tal vez, prolongarnos mucho, tal vez una media hora vamos a estar en reunión, pero para ir haciendo las especificaciones de los pasos y el apoyo que vamos a darle al comité también, para que ustedes tengan la información y la puedan trasladar hacia la comunidad. Señores, quiero culminar diciéndoles que vamos a seguir trabajando con ustedes. Este año es un año muy importante en el cual queremos ver concluida la auxiliatura, ¿verdad? Y don Rodrigo lo sabe también en la reunión que tuvimos en estos días, ustedes lo saben perfectamente, que estoy con esas ganas de seguir trabajando y espero en Dios que ustedes también se unan con nosotros porque lo que queremos es trabajar en equipo, que es mucho más fácil, ¿verdad? Y no tener algún inconveniente. Así que, que Dios les bendiga y hoy venimos no con las manos vacías, sino venimos a entregar la auxiliatura para que ustedes desde hoy la empiecen a utilizar ya bajo otras condiciones, por lo que yo veía y ahorita ya no es de bloques, está repellado, está ya con su loza dado de terraza y luego ya vendrá lo que es el segundo nivel. Así que, que Dios les bendiga, aquí estamos siempre con ustedes para seguir apoyándolos. Muchas gracias. Fuertes aplausos para el señor alcalde del municipal. ¿Ustedes escucharon? No deja por un lado el segundo nivel, ¿verdad? Entonces, otro fuerte aplauso. Sabemos que es un alcalde que está trabajando, no solo que es un alcalde que está trabajando, no solo que es un alcalde que está trabajando, no solo que es un alcalde que está trabajando. No solo que es un alcalde, no solo que está trabajando, no solo que está trabajando. Lindo de la La Paz. Gracias por ver el video.